Noroña hace un atento y poderoso llamado a todos los jueces que estén a favor de la reforma, porque si bien hay jueces que ya se pronunciaron en contra, hay otros que están a favor de esta ley promulgada por el licenciado López Obrador. Bueno, en medio de esta discusión tan álgida y después de lo ocurrido con el juez Rigoberto Almanza Rico, quien fue amenazado por integrantes del Poder Judicial por estar trabajando, bueno, Noroña le manda un mensaje no solo de apoyo y de consuelo, sino una sugerencia efectiva que va a servir de mucho en un futuro. Escuchemos lo que dijo el Super Noroña tan atento. Estamos a 6 de octubre, dominguito, gracias por compartir, por darle manita arriba y suscribirte a este canal. Mi nombre es Iber Alejandro, mucho gusto. Es que hay jueces que no están de acuerdo en cómo van las cosas y les están haciendo un daño enorme, porque a la hora de la votación, si sale que yo soy juez, la gente no va a querer votar por mí, me va a echar en el mismo saco de esta bola de gañanes. Entonces, yo creo que estos jueces, mujeres y hombres, que están a favor de la reforma, deberían empezar a expresarlo. Deberían en sus redes decir, yo apoyo la reforma y voy a buscar que me elijan como juez y estoy en tal parte, les va a tocar por mí, votar por mí a tal región, porque sí está gabrón. Ahora, no dudo que alguno se quiera pasar de listo, diciendo que estaba con nosotros y no estaba, pero la gente está observando, la gente los conoce. No se conocían, ahora cada vez son más conocidos. Todos los que han emitido estas sentencias más chafas que los títulos de Santo Domingo, mucha corrupción en Cancún, no se puede hacer nada. Ya te dije que se puede hacer. Estás así, así. Bueno, eso fue parte de lo que dijo el Super Noroña. A ver, deben pronunciarse al respecto, deben llenarse de valor para que no le suceda lo que al juez Rigoberto, para que, como él, que ya se hizo muy popular su caso, también el pueblo ha externado y ha manifestado su apoyo a través de las redes sociales, que obviamente eso se va a traducir en un voto más efectivo. Aquí, por ejemplo, este usuario comparte a Liliana Rioja Lima, que fue la agresora en este caso. Todos tienen mi voto este juez valiente. Entonces, esa es parte de los comentarios que se lanzan a través de redes sociales. Bueno, Norma Piña está tan enchilada porque Loretta Ortiz Alf, pues también se ha pronunciado abiertamente a favor de esta ley promulgada ya. Entonces, así reventaron en la Universidad de Guadalajara a la ministra en funciones, Loretta Ortiz Alf. Amigos, amigas, mandó a sus porros para que le gritaran. Escuchemos. Aseguran la imparcialidad de los comités que van a elegir a los jueces. Si usted misma, que es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha marcado su partidismo. Usted ha dicho que es de Morena. Usted tiene que... No, es mi derecho a manifestarme y quiero que me conteste la ministra. Que me conteste la ministra. Es una burla, es una burla que la refuerza. No estoy puesto patriarcal, ministra. No estoy puesto a los jueces, no estoy puesto a los jueces, no estoy puesto a los jueces, no estoy puesto a los jueces. Es una burla la refuerza. No, juez, votado, corrupto, asegurado. No, juez, votado, corrupto, asegurado. Juez, votado, corrupto, asegurado. Juez, votado, corrupto, asegurado. Juez, votado, corrupto, asegurado. La rejeca mentira, mentira, corrupto, asegurado. Juez, votado, corrupto, asegurado. ¡No te garantizan el derecho! ¿Quién no garantiza que el corrupto va a ser imparcial? ¡Ofensa! ¡Ofensa! ¡No! ¡Es una falacia! ¡La insepulación es una falacia! ¡Uno no va a votar el juez! ¡Ustedes van a elegir que a fe se someten a votación! ¡Es mentira! ¡Es una falacia! ¡Es una falacia! ¡Ustedes van a elegir que a fe se someten a votación! ¡Ustedes van a elegir que a la gente se metiera! ¡Bien esto se metió! ¡Que me conteste! ¡Que me den los micrófonos! ¡Que me conteste! al respecto. Ustedes no pueden hacer paro. Ustedes no pueden violar la Constitución. No pueden tomar la Carta Magna y hacer aún así lo que les plazca. Y esto, bueno, generó evidentemente una confrontación en la Universidad de Guadalajara. Paro al que condeno, porque no pueden hacer un paro. Si tuvieran el derecho a hacer huelga, pues la harían, pero no tienen el derecho constitucional. Tienen el derecho a manifestarse, sí, pero hacer un paro. A la justicia, no. Su seguridad, sus bienes, su protección, todo se pone en juego cuando se para al Poder Judicial Federal. Y eso lo condeno. Lo condeno fuertemente. Que tuvieran el derecho de acceso a la justicia. paro al que condeno... Ahí tenemos a Loretta Ortiz Alf, que los deja, pero completamente sin argumentos. Y bueno, así se siguió viviendo este famoso grito. grito. ¡Loreta bendita! ¡Loreta bendita! ¡Loreta bendita! Bueno, ahí están las consignas que traían estos sinvergüenzas ¿Por qué? Bueno, porque se les acabó sus privilegios Aquí tenemos a estos sinvergüenzas, este meme, esta pintura, este dibujo que comparte Picman y Barra Es un golpe de enanos, porque son pequeños mentales Aquí tenemos al pueblo de México, 36 millones de votos Aparte de nuestros paisanos que están en Estados Unidos, otros 30 millones El golpe de enanos, un golpe de aguados A Luis María Aguilar lo tenemos con el mazo También tenemos a la piñata, a la Ines Potisec Bueno, bueno, bueno Estos sinvergüenzas que les gusta hacer de las suyas Pero que no... Vicente Serrano comparte el día de hoy en su visita a Morelos Y comparte también cómo es de querida la presidenta Porque también convive con el pueblo Tal como lo dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador Esto es el segundo piso de la 4T No es más de lo mismo No es una política común Es una extraordinaria mujer Aquí lo vemos A los que no les queda claro que es tiempo de mujeres Es tiempo de mujeres Y no vaya a querer seren, se va a querer Muchas gracias Gracias, presidenta Gracias, presidenta Gracias, presidenta Si yo abro el lengua indígena, láhuatl Tengo para la balanza Una suata, pues, con el vino Aquí, esta, con la mate Gracias 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 ¿Por qué Morelos su primera gira, presidenta? Gracias ¿Por qué Morelos su primera gira? Pues, porque queremos mucho Morelos Eso Un detalle Gracias Gracias Presidenta, confiamos en él A los que no les queda Ahí está la presidenta No pierde la humildad Es una mujer extraordinaria que también deja sorprendido a todo mundo con esta encuesta a mano alzada, porque dice, como último recurso, por supuesto, está la figura del juicio político. No se descarta, pero dice la presidenta y toma fuerza en el mensaje. A ver, ¿quién está conmigo? Que Norma Piña se vaya y que se elijan a los jueces mediante el voto popular. La presidenta Morelos señaló lo siguiente. Y después de eso, todos los congresos estatales lo aprobaron. Ahora, hay unos ministros y ministras de la Suprema Corte que no quieren que eso ocurra, pero, a ver, vamos a ponerlo a votación, porque yo lo ponía en campaña. ¿Quién está de acuerdo con que a los ministros y ministros? A ver, son 12. ¿Quién está de acuerdo con que sean electos por el Senado o quién está de acuerdo que sean electos por el pueblo? Vamos a poner la votación. ¿Quién está de acuerdo con que sean electos por el Senado de la República? ¿Quién está de acuerdo con que el próximo año, el primero de junio del próximo año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se electa por el pueblo de México? Ahí está. El pueblo decidió que no solamente debe haber democracia para elegir a la presidenta, no solamente para elegir a diputados, a senadores, a la gobernadora, al Congreso local, sino que ahora el Poder Judicial se electó por el pueblo de México. Y va a ser así, porque en México se acabaron aquellos gobiernos que servían a unos cuantos. El segundo piso de la Cuarta Transformación es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Nos vamos a seguir viendo. Voy a seguir regresando a Morelos. Este es el mensaje poderoso que envía la presidenta. Estamos con el pueblo de México. Si el video te gustó, compártelo. Dale manita arriba y si eres nuevo, suscríbete a este canal para estar bien informado. Mi nombre es Alejandro. Nos vemos. Hasta la próxima.